Hola a todos, soy Cerbero, bienvenidos una vez más a mi canal, como veis, bueno, empiezo un poquito tarde Dos cabezas, sin marker y me joden, vale, no he empezado mal, dentro de lo que cabe Bueno, voy sin accesorios y todo eso, veis, tengo que conseguir 50, 50 bajas sin accesorios Y 50 bajas sin ventajas, ok Tómate, cabronazo, está allí el cabrón, eh Qué mal, qué mal, un tema al de cojones A ver si lo piro por aquí al tío No, ya no está aquí Vamos a agachar Joder O sea, es que solo ha matado a uno el relámpago, me tiene que caer a mí Tócate los huevos De puta madre Qué más Joder Con el Sky X ese, tío, están todos los putos lados La madre que lo parió Sky X, ven aquí, que yo también te quiero ¿Eh? Qué buena, Cerbero Joder Cómo estoy hoy, eh, qué espesito espesito No Se marchó Lo que, joder, con el Edminao El Edminao, que no tienes suerte Edminao ni nada Pero venga ya, tío, es que Me tocan a mí todas las putas rachas ¿Qué cojones pasa? Vale, no te he dado, vale Bien Bien, perfecto Mierda Joder, se me escapa todo Dios, tío Vale, el más manco El más manco es el que me mata al final La culpa está claro La culpa está claro, que es mía Vamos a ir por aquí Bueno, ¿quién coño puso esa torreta mirando? Es que la peña es la hostia Putas torretas, tío Qué manía les tengo Es increíble Qué asco Vaya cáncer las torretas Vamos a ir por aquí Joder, con el Sky X Joder, Sky X Qué manía te tengo, tío Entre tus torretas de mierda Y que siempre que estás Donde no tienes que estar Ven, cabrón Asómate Cabrónazo No, tú no, joder Tu amigo Me cago hasta en la hostia El Sky... ¿Pero cuántos Sky X son? Solo es uno, tío Pero ni que fueran tres o cuatro El muy asqueroso Se acostó allí hasta que consiguió Esta gente se dedica a poner las torretas Y a tirar rachas Y a sumar Y hostia Seguir escondidos por ahí A ver si está por aquí el tío cabrónazo ¡Hala! Y ahora vamos a destrozar esto Buena, 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 buena Ahora deberían de venir por aquí ¿Ves? Ya lo sabía yo Que estaba esperando el Maburga Mira lo que bueno es Haciendo double tap Es un crack, ¿eh? Un crack Sí, señor Putadón O sea, eso es que tiene que haber alguien aquí, ¿no? Vale, me han jodido Y el tío cogió el paquete igual Si es que Viva Cerbero Hasta luego, si hay ex Estoy hasta las pelotas tuya Pero mucho, ¿eh? Voy a tirar esto aquí Porque parece que le tiene gusto a este sitio Joder, lo que yo te diga Lo que yo te diga Si es que es tontería, tío Me da la alergia y todo, ¿eh? Vamos Bueno Por cómo están jugando Podía ser peor Colateral ahí No, 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 no Venía por mí directo eso, ¿eh? Vale, que no te he dado Mister Burga Que no te he dado ni nada Venga ya 13, 14 Vaya palizón 129, 45 129, 45 Increíble, o sea Cuando Cuando estéis en una partida así Esto ya es un consejo A título personal Cuando estéis en una partida así No os pongáis a tomar banderas O sea, es que ahora Eh Importa bien poco Que yo me ponga a tomar banderas Me van a violar O sea Y no voy a ganar ¿Para qué me voy a poner a tomar banderas? Es una tontería Es mi punto de vista, ¿eh? Ojo, las banderas os dan puntos Y lo que queráis Pero Venga Mira Mira el trazo de mi bala Por encima de su gorra Tío Increíble Ya está el Mister Burga Por ahí, seguro Mierda Esta sí que fallé Le pasó pegada Pero fallé No sé por qué llevo aturdidoras Eh Pues no sé Hice la clase así un poco rápido Seguro Pero venga ya Ahora sí que le ha atravesado Tío No me jodas Bueno, es que ya voy a tirar aquí la inserción Porque es que ya alucino Sal Qué bueno eres Sky X Mierda, tío Putada Joder Que hago hasta en la puta hostia Coño He cogido ahí en pelotas el cabrón En la puta inserción Qué suerte tuvo Joder Es que quién cojones va por ahí atrás De todo Es increíble Es increíble Cómo se puede tener tanta suerte Pero qué haces ahí Champiñón Pero míralo pa' ahí Que eres un pro-sniper Hombre Un pro-sniper es lo que eres Pero qué Hay que tener valor Para jugar una puta partida De Call of Duty Así, eh Sky X De nuevo Cómo no El señor Sky X Otro pro Eh Con el silenciador Y la PDW Lo más difícil del mundo Uf Otra vez el señor Sky X Guarreando Sí, señor Se te da de puta madre Sal Qué cabrón Qué suerte tiene Es que qué suerte tienes, tío Es increíble Lo que yo te diga Lo que yo te diga Me cago hasta en la puta hostia Joder Si tiene suerte Pero cómo no va a tener suerte El cabrón Esto sí que es tener suerte Y lo demás Tonterías Ahora Vale A tomar por culo El MXE Este No hay más Vendrán por aquí Ahora Joder Joder Qué mierda Partida, tío Vaya palizón Que nos están metiendo Es increíble Putos silenciadores De los cojones Colega Qué cansado estoy De los silenciadores No, no te vayas Vale Vamos por aquí Se va por detrás Aguarrear un poquillo Aguarrear Joder, tío Qué mierda 18-26 Qué asco Qué asco O sea, los dos mejor Mi madre Es que mira 16-20 Mi madre 8-25 0-22 O sea, increíble Vale Mierda de partida 18 bajas Para las 50 Qué asco, tío Qué asco Bueno Voy a poner Las medallas Y todo esto Que me gusta enseñároslo Al final De cada partida Ya lo sabéis Pero esta partida Pero qué asco Qué asco SkyX Eres un pro Hombre Eres un pro Entre el pro ese Y el pro sniper Manda narices Tío Vaya partida Bueno 18-50 Lógicamente Y ninguna De tiro lejano Aún Y seguimos Con los mismos Sanguinarios Y todo Así que bueno Hasta aquí el episodio Ya sabéis Si llegamos a 60 likes El próximo episodio No ha podido ser mejor La cosa La verdad es que Estuvo la partida Bastante jodida Bastante jodida Si os ha gustado Acordaros de darle a like Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau Gracias.